Tiene la palabra de mi hombre es justo Es mi loco amante, sabio inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama se estremece todo Guerrero inalcanzable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Cha madre